¡Túnel! ¡Túnel! ¡Póntela! ¡Y ahí! ¡Ven! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ven! ¡Túnel! ¡Saca tus gloves! ¡Tus gloves! ¡Ahí sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para que yo me la voy a poner otra vez! ¡Saca los gloves! ¡Ciérralo ya! ¡Ciérralo ya! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo ya! ¡Tíralo ya! ¡Tíralo ya! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ciérralo ya! ¡Tíralo ya! ¡I Ba subept! ¡Tíralo ya! ¡Sacrase! Tíralo ya! ¡Estás bien! ¡Hab이었se! ¡ newsletter! ¡Ciérralo ya! ¡Againo! ¡C grammar! ¡No te vayas, Oscar! ¡Go King! ¡Swiss! ¡Swiss King! ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Ahí va, no te vas a tanto! ¡Presure, presure, presure! ¡Cogo, go, go! ¡Ya iré! ¡Now iré! ¡No te vayas, Oscar! ¡Oscar, en el centro, en el centro! ¡Baja, baja, baja! ¡Abre, ahí está! ¡Estás muy cerca de ellos! ¿Dónde está el medio? ¡Vá, Irín, go! ¡Ya! ¡Go King, go King, go King, go King! ¡Vámonos! ¡Así, Oscar, mándalo! ¡Así! ¡Mándalo, mándalo! ¡Abre, abre, abre! ¡Mira! ¡A la pared, a la pared, a la pared! ¡Ya, ya! ¡Bueno! ¡Vienes en medio! ¡Así, ahí está! ¡Manda! ¡Go King! ¡Go King, go, Brian! ¡Bueno! ¡Así, Brian! ¡Bueno, Brian! ¡Bueno, Brian! ¡Aquí, ahí está! ¡Gol! ¡Bueno, Brian! ¡Hizo la más difícil, güey! ¡Gol! ¡Gol, go, go! Brian, ahorita lo miras. Estoy grabando, ahí sí. ¡Ándale, ponte los gloves! ¡No, I need help! ¡No! ¡No! No, I don't know. ¡I told you the years of time! ¡Only I can pull out my head. Ya, Eren, ya Eren Juan Juan, goli, sacala Oscar Oh, time, 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 time Diego, vas a entrar, donde está Y para enfrente Vamos a mover para enfrente Porque tienes que ayudarme ahí Ok, vamos a jugar un poquito más de asesivo Ya